Muy bien, ¿y ahora dónde? Ok, síganme. ¡Eggle! ¡Lady! 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 Hmm... Allá veo a esos Sinklins y Octolins. Gracias por la información, hay que mantenernos ocultos y sigilosos, de lo contrario nos capturarán a los cinco. Eh... Tengo una idea. Es ir en dos grupos. Por si nos detectan, no nos detecten a todos. ¡Hagámoslo! Ahora hay que movernos. ¡Lady! ¡Lady! ¡ relationships strong. ¡Lady! 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 ¡Suscríbete al canal! La raza oscura está saliendo de ese edificio, allí estaremos seguros por un momento. Están allá, adentro. Descuiden, venimos aquí de parte de Octoblue, para rescatarlos, a ustedes y los prisioneros que iban a rescatar antes de que los capturaran. ¿Y saben la ubicación de ellos? Yoacos, ya encontramos a los Octolins, los prisioneros están en otro sitio. ¿Qué ocurre? Gracias, Ignacia. ¿Decías Joaquín? Decía que los prisioneros están en el nivel inferior de la estación de trenes. Octoblue y yo los estaremos esperando para Japán. Están en la estación de trenes, hay que entrar. Inker, vamos a bajar. Ignacia, ¿puedes quedarte mientras nosotros bajamos? Eso haremos, pero ¿cómo lo sacaremos de ahí? Ok, hay que escapar de aquí. ¿Eh? ¿No me escuchaste? Tenemos que escapar. No entiende lo que digo. Ya sé. ¿Puedes entenderme ahora? ¿Cuál es tu nombre? Ok, Micah. Vamos a salir de aquí. Ok, Micah. ¿Eh? Oigan. Tenemos que irnos por aquí. Síganlo. Let's move on. Síganlo. ¿Pinkie? ¿Pinkie? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, lo olvidé. Hay que salir de este lugar. Sígueme. ¡Pinkie! Ah, parece que fue capturado por la raza oscura. Es cierto, gracias por salvarme Pinky. Un momento, ¿José? ¿Panchito? Sí, viejos compañeros de escuela. ¿Todos están bien? ¿Estás 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 bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!